Si te amo, deja la dieta y cómeme Yo soy originario de Catepec, Estado de México y tengo 22 años Y vivo en Filadelfia, Pensilvania Trabajo en una fábrica donde se hacen papas fritas Pero yo vine a Tengo Talento, Mucho Talento Con la ilusión de que alguna de esas bandas reconocidas Me escuche y me dé la oportunidad de estar trabajando con ellos Pues aquí está Jimmy Humilde que... Pues te va a echar un ojo a ver que... La oportunidad que busca toda la vida, aquí está Allá en México, yo inicié cantando en el grupo familiar Que se llama Grupo Delirio Mi mamá me dice que está muy orgullosa de mí Mi papá está igual de orgulloso Pero tiene para mí un significado muy importante Que ha sido su apoyo incondicional ¿Quién está ahí, mi amor? Mi esposa ¿A poco te has casado? Pues sí, estoy felizmente casado ¿Y tienen hijos ya? No, no tenemos hijos todavía Aún todavía nadie me contacta Pero espero que en un futuro, no muy lejano, lo hagamos Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar en tu cama en las mañanas Y llenar de existir tus días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Amarte con debil y con locura Te ofrezco un corazón lindo y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía No dejes que me quede Muchas gracias Mi compa Moisés, hombre Pues la oportunidad que buscaste toda tu vida Tenías la portería sin portero Y le echaste pa' fuera Tenemos que recordar, familia La cosa principal por la que está aquí Moisés Que es, él viene, se ha concursado por los cien mil Pero a que una banda lo vea y diga Eh, jálate pa' acá Exacto Y yo le veo cien por ciento pinta de un cantante de una banda Yo también, yo también Absolutamente Muchas gracias Sí, sí, tienes todo Nomás que no te detengas No, no Sentí que te faltó entregarte un poco más, ¿no? Sí, claro Te inhibiste con tu mujer ahí, ¿verdad? Me medí un poquito ¿Por qué, amor? ¿Por qué? Eh, sí, me prohibí Suele suceder, suele suceder Sí No, es que las mujeres son otro rollo Yo tampoco no puedo volver a ver a la familia cuando también ¿De verdad? Yo sé que a lo mejor hay momentos que uno tiene una fallita Yo también he tenido mis fallas también en la cantada No pasa nada Somos humanos No somos máquinas, pero afecciones Yo creo que sí puedes estar en una banda chingona Mucha gente a lo mejor se te va a poder ver Fanta, dile al público que lo considere todo lo que está pasando No, no puedo nunca decirle Ya lo vieron, ya saben Ya saben lo potencial que tiene Tengo la fortuna de tener a una gran mujer a mi lado Que me apoya en el sueño Y que siento que esa es la clave Muy importante también para un artista que lo apoya Totalmente Bueno, como Moisés, felicidades Y ahorita esperamos para que acompañe a sus compañeros Gracias